... Como que está el cobalt, como lo vemos ahí, quería jugarse el grano para su gente. Como que está el cobalt, como los humanos quería robarse el maíz, así lo hizo para libertar a su gente. Ahora, en el tiempo moderno, es como un híbrido lo que estamos haciendo. Resurgir la cultura ante todo, podemos ver el mural, es una creación, una visión de Leopoldo Méndez, un grabador, pero lo plasmamos en un mural. Ahí cuando las pirámides resurgen, ¿se acuerdan de la leyenda de la hormiga de aquí, de la iglesia de Escapotzalco? Que cuando llegue al punto final, empieza a destruirse la tierra, pero empieza a surgir la nueva cultura que teníamos antes, y lo podemos especificar aquí, con las pirámides. Y ahora mismo, empieza una nueva cultura, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.